Nos llega del señor José Quintero, de ganar las elecciones, en qué cargo ubicarían a los otros candidatos en su equipo ejecutivo. Seleccionamos, ¿quién será el candidato que responderá a esta pregunta? Leopoldo López le responde al señor José Quintero. ¿Quién es la palabra? Un minuto para responder. Bueno, la prioridad de nuestro gobierno será la seguridad. El primer día de nuestro gobierno, nosotros anunciaremos medidas concretas de depuración de los cuerpos policiales, ampliar el número de funcionarios policiales, la depuración del sistema de justicia y comenzar a partir de ese momento a sembrar la seguridad. De lo que hemos hablado esta noche, yo le plantearía a Enrique que me acompañara en el Ministerio de Educación. Él plantea la prioridad de la educación en el mediano y en el largo plazo. Para mí, la prioridad será la seguridad, pero requeriremos un acompañamiento de este equipo. También, por supuesto, nosotros tendremos que integrar a los mejores. Integraré a los mejores talentos venezolanos para que podamos garantizar a partir del primer día la seguridad que se merecen los venezolanos. ¿Concluye su exposición? Ciertamente. Ok, concluida la exposición, conocemos inmediatamente cuál es el siguiente mensaje que nos llega. Johan Acevedo. Si llegaran a ganar, ¿qué pasaría con los graduados o estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela? Seleccionamos quién será el candidato que responde a esta inquietud. Pablo Medina le responde a Johan Acevedo. Tiene la palabra y un minuto para responder. Johan, mejorar a los estudiantes y mejorar la universidad. Esa y darle autonomía a todas las universidades experimentales. Quiero aprovechar el resto de los segundos para plantearle a Venezuela el problema del narcotráfico. El presidente Santos le entregó a Hugo Chávez a una figura como llamada Gualimaclet, un capo de la droga. Cuando Hugo Chávez le entregó a Gualimaclet los puertos, aeropuertos, le entregó la Uria, el puerto más importante, una línea aérea. Y el presidente Santos le entrega a Gualimaclet a Venezuela. Y este Gualimaclet vinculado con la droga, con generales de la droga, generales venezolanos como Rangel Silva y como Clíber Alcalá Cordone. Y sin embargo lo entrega a Venezuela en vez de entregarlo a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado. Este problema es muy importante porque nuestra juventud también está siendo tocada por la droga. Culmina su exposición Pablo Medina, se le concluye el tiempo. Vemos en pantalla inmediatamente nuestro siguiente mensaje. Nos llega a través de las redes sociales de Raúl Ramírez. De ser electo presidente, ¿promovería alguna modificación a la Constitución? Seleccionamos quién será el candidato encargado de responderle a Raúl. María Corina Machado le responde a Raúl Ramírez. Tiene la palabra la candidata. Un minuto para responder. Raúl, muy rápido. Indiscutiblemente, eliminar la reelección. Creemos que los venezolanos hemos aprendido cómo con la alternabilidad vivimos en democracia y puede haber la expresión de todo un país. Y yo como independiente quiero decirles que garantizo la unidad. Porque es una unidad que va más allá de los distintos partidos. Es una unidad que incluye todas las expresiones. De las comunidades, de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, de los productores, de los empresarios, de aquellos venezolanos que han dejado el país y que los necesitamos de regreso. Así que vamos a salir adelante, vamos a cumplir nuestra Constitución. Vamos a hacer aquellos cambios que garanticen la institucionalidad. Pero sobre todo vamos a lograr una unidad nacional alrededor de los valores que compartimos la mayoría de los venezolanos. La libertad, la igualdad de las oportunidades, la prosperidad y la justicia. Lo que nunca hemos tenido pero que todos llevamos por dentro. Concluye su exposición la candidata María Corina Machado. En pantalla nuestra siguiente pregunta. Arroba Victoria Monroy nos envía la siguiente inquietud. ¿Cuál es el plan de acción que proponen para crear un servicio de salud eficaz para todos los venezolanos? Seleccionamos quién será el candidato para responder esta pregunta. Esperamos en pantalla para que nos diga quién será el candidato encargado. Diego Arria. Diego Arria le corresponde responderle a Victoria Monroy. Tiene la palabra, un minuto y le repito a responder. Las Academias Nacionales de Venezuela, las Universidades de Venezuela, el Plan Bicentenario, han propuesto una serie de planes que son extraordinarios. Yo no quiero agregar más a eso, sino decir que los hago míos. He visto, son propuestas que tienen que ser integradas con los gobernadores. En un gobierno de transición que para mí debe ser de tres años, todos los gobernadores serán parte del mismo esfuerzo, no importa la orientación política que tengan. Y la formulación de los planes de salud tiene que llegar a más niveles. La verdadera descentralización tiene que ser efectiva. No conozco ningún país desarrollado que no haya transferido poder y recursos a las regiones. La salud es una cuestión fundamental y que para mí tiene que verse como parte de la familia. Vivienda, salud, educación, es parte del problema de la familia. Tiene que verse de esa manera. Cuando los veo desvinculados, creo que las acciones unilaterales aisladas no producirán el impacto social que merece la familia venezolana. Concluye su exposición, Diego Arria. En pantalla, inmediatamente la siguiente inquietud. Belkis Guevara, de ser presidente, ¿qué garantía le dan a los venezolanos que sí van a cumplir con sus proyectos de gobierno? ¿Habrá inclusión? Seleccionamos quién será el candidato encargado de responder esta pregunta. Enrique Capriles Radonsky le responde a Belkis Guevara. Tiene la palabra, candidato, un minuto para responder. Yo quisiera aprovechar con el tema de las misiones y todo lo que son los programas sociales que le pertenecen a todos los venezolanos. Ningún programa social que yo desarrollo como gobernador es mío. Eso es de nuestro pueblo. Eso es sagrado. Un gobierno de inclusión lo estamos haciendo en Miranda. Lo sabe nuestro pueblo. Lo sabe nuestro pueblo que cada vivienda que vamos y solucionamos y solventamos no tocamos la puerta preguntando de qué partido político es, de qué color político. Por ahí dice que hay chacachaca, chavitas con capriles. Bueno, ¿y cuál es el problema? Me voy a poner yo bravo porque alguna persona que piense distinto a mí comparta mi visión y mi proyecto. Esa es la Venezuela que vamos a construir. Una Venezuela de progreso para todos, de oportunidades para todos, donde nadie se quede atrás. El que se quede atrás, el bus se para, lo montamos y seguimos adelante porque la mirada está puesta en avanzar. Concluye su exposición el candidato Enrique Capriles Radonsky. La siguiente inquietud que nos llega a través de Twitter. Arroba Daniel Mella. ¿Reconocería la victoria del presidente Chávez en las elecciones de 2012? Seleccionamos quién será el candidato a responder. Por supuesto, le corresponde a Pablo Pérez, quien tiene la palabra para responderle a Daniel. Soy un demócrata y estoy seguro que Hugo Chávez va a reconocer mi victoria del 7 de octubre. Se entregó el 4 de febrero, se entregó en abril y va a reconocer la victoria de Pablo Pérez el 7 de octubre. Y es algo muy sencillo. Cada recorrido que hacemos en Venezuela, cada rincón, ese abrazo, ese beso, ese apoyo, esa mano amiga. La señora Petra me decía en el tigre que estuvo en estos días, llorando en mi hombro, me decía, confiamos en usted, no nos defraudes, confiamos en usted, tienes palabras. Y eso es lo que tenemos que recuperar en Venezuela, el valor de la palabra empeñada de los funcionarios públicos. De una vez por todas, esto, fuera de nuestra mente, esto es lo que necesitamos en Venezuela. Unión, unión por encima de colores, de partidos, de credos, de ideologías y de cualquier una diferencia. Venezuela es muy grande.